Vamos a hablar ahora de los vuelos de deportados que continúan ingresando al territorio nacional. De hecho, en las últimas horas de ayer ingresaron a Guatemala 71 retornados. Mabel Saucedo tiene todo el reporte, este seguimiento. Adelante, Mabel. Buenos días. Gracias, compañeros y televidentes. Y es que efectivamente nos encontramos en el albergue Ramiro de León Carpio, en la zona 13 de Capitalina. Es importante destacar que este lunes, cerca de las 17 horas, arribó el vuelo con el primer vuelo de esta semana con migrantes guatemaltecos retornados de Estados Unidos. El vuelo llegó desde Houston, Texas, y en él venían 71 personas, 69 hombres y dos mujeres, todos mayores de edad. Es importante destacar que todos ellos llegaron y luego del control migratorio, en donde también se señaló por parte de las autoridades de salud que contaban con un certificado, esas personas fueron traídas hacia este albergue, en donde por parte del Ministerio de Salud Pública, al 10% de los pasajeros que venían en el vuelo, se les practica la prueba de COVID. Hace pocos minutos, también observamos que una unidad del Ministerio de Salud Pública salía de este lugar. Aquí hay presencia de la Policía Nacional Civil, también Ejército de Guatemala, de Migración. Y también hemos podido observar a lo interno a algunas de las personas migrantes que se encuentran en las afueras o en el patio de esas instalaciones. Es importante también destacar que las personas que anteriormente estuvieron en este albergue, todas ya fueron retornadas a sus lugares de origen. También se realizó sanitización en este albergue para poder aceptar o poder atender a las 71 personas que llegaron en el último vuelo, el primero de esta semana, ya que se tienen contemplados que lleguen al menos dos vuelos más. Sin embargo, esta información estaremos ampliándola con más detalles en algunos momentos. Con imágenes de Vilar Martínez, retornamos con ustedes al centro principal. Muy buenos días, muchísimas gracias por este reporte. Aquí tiene usted los datos que se dan a conocer. Precisamente 71 personas regresaron, retornaron, se terminó su sueño americano, ya están de regreso en Guatemala. Ahora están en este albergue Ramiro de León Carpio, en la zona 13 de la ciudad de Guatemala. Seguirán todo el protocolo que han designado las autoridades. 8 de la mañana con 19 minutos, es el momento de publicidad, pero en tan solo minutos tendremos, por supuesto, toda la información, todo lo que sucede en Guatemala y el mundo. Somos Telediario al amanecer.